hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri aquí estamos de vuelta últimamente no salimos de la mesa de aperturas no salimos de aquí porque estamos con los cromos como bien sabéis a tope ha empezado la temporada cromera con mea cracks con los cromos de la liga y estamos con aperturas día sí día también pero bueno habrá vídeos para todos ya sabéis que algunos pues sois más de camisetas otros sois más de cromos y demás temáticas pero bueno habrá vídeos para todos ahora lo importante es que tenemos aquí el blister el famoso blister de cromos de la liga este de la liga santander que es un clásico ya aquí en el canal de papadri los abrimos todos los años incluso en la temporada pasada recuerdo que el vídeo de la temporada pasada tuvo miles y miles y miles de visitas estuvo muy bien y tuvimos una apertura espectacular porque recuerdo de haber sacado algún cromo de la serie oro de sus famosos cromos de la serie oro que venían firmados recuerdo sacar un creo que fue un luis suárez firmado que fue espectacular o sea fue una apertura tremenda ahora ya no tenemos ese aliciente de los cromos firmados pero tenemos la liga stars que son los cromos más tochos por así decirlo los más fuertes no los más importantes y vamos a probar en este blister a ver cuántos cuántos cromos de la liga stars somos capaces de sacar como sabéis en los blisters como siempre son 10 sobres que lo pone por aquí contenido los podéis encontrar en grandes superficies de por ejemplo yo que sé carrefour al campo corte inglés este en concreto yo lo he comprado en la fnac y pues son 10 sobres a 70 céntimos cada sobre pues evidentemente el precio son 7 euros vale no tiene ninguna ninguna magia no ninguna explicación tiene por aquí esta apertura que es muy sencilla por este lado que os puede sacar por aquí los sobres yo trae aquí mis tijeras aquí de tengo mis tijeras tengo mi cuchillo jamonero tengo aquí un arsenal increíble para abrir el blister pero no me va a hacer falta porque finalmente nos vamos a sacar así sin hacernos mucho daño así que vamos a sacarlos oye 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 a ver hoy es el que dice aquí los vídeos quien es él pone la misma cortina y ya sale problemas técnicos me cago en su p*** ya está eh ya no quiero ver más eso Bueno, ya tenemos aquí los sobres Como veis ya tenemos el blister aquí vacío Después de vaciarlo, nunca mejor dicho Después de limpiarlo Y tenemos 10 sobrecitos de la Liga Este Vamos a abrirlos rapidísimamente Ya sabéis que si no nos alargan mucho los vídeos Y vamos a comprobar a ver cuántos cromos especiales de la Liga Stars Que son los que estamos buscando No se aparecen en este blister Si merece la pena gastarse 7 euros directamente en estos 10 sobres Sin comprarnos en el kiosco Así que venga, empezamos con el primero Empezamos con un cromo brillante que es el de Fernando Pacheco El portero del Alavés Seguimos, super golazo Tenemos a Boateng, Las Palmas, Bustinza Leganés, Isco de Real Madrid Orellana del Valencia Y Dani Ceballos Que como sabéis Bueno, ya empezamos con los fails Por favor Ya es que casi no os vino a nombrar Porque es que si no vamos a perder muchísimo tiempo Hay tantos Dani Ceballos Con el Betis Que ya sabéis que está en el Real Madrid Segundo sobre Vamos por aquí Y tenemos a Arich Elustondo De la Rosacidad Un golazo Alexis en el Alavés Tenemos a Bustinza de nuevo repetido Tenemos a Gaitán del Atlético de Madrid Orellana otra vez repetido Y tenemos a Jefferson Lerma del Levante Continuamos Tercer sobre Vamos rápido Como veis vamos rápido Pero por ahora nada que comentar Absolutamente nada Repetidos nada más Gabriel Jesús En el Lega Sergio Ramos Santi Mina Los escudos de Granada Ya sabéis que es un recién descendido La Liga 1-2-3 Y el Huesca Y Zinedine Zidane Como entrenador Con ese sistema 4-3-3 Si señores Este no lo tenía No lo tenía a Zidane Y Mark Roca Como veis Nada de nada Por el momento Cuarto sobre Apertura express Ahí a tope Markel Vergara Super golazo Barasanac Odrio Zola Babu Obeaubea Es que siempre me pasa lo mismo Cuando cada vez que pronuncio a este tío Quique Sánchez Flores Con su 4-4-2 en el español Y Omar Ramos En el Leganés Quinto sobre Vamos por la mitad No nos ha salido Absolutamente nada Ni siquiera un lincromo de la Liga Puzle Madre mía Como está el patio Está fatal esto Está fatal Rubén García Del Levante Super golazo Manu García Del Alavés Juami Escudo del Girona Primer cromo brillante Aunque bueno Es un escudo Que tampoco es que sea La repera Montoya Y Granel Nos quedan aquí 1-2-3 4-5 4-5 Bueno Continuamos con otro sobre más Tenemos aquí a Carlitos Vela Tenemos otro super golazo Tenemos a Danilo Que es baja Ya lo sabéis Que está en el Manchester City De Guardiola Jason Primer cromo especial De la apertura De este blister En Sonsi Steven Sonsi Con el Sevilla Cromo La Liga Stars Ya sabéis que estos cromos Son los sustitutos De la serie oro Son más cantidad También Evidentemente No vienen firmados Que es un handicap Bastante grande Es un paso atrás Para mí Es un paso atrás Absoluto De Liga Este De Panini Pero Es lo que toca Es lo que hay chicos Y aquí está Steven Sonsi Con su cromo especial En este blister Vamos a dejar aquí aparte Y continuamos Con super golazo Tenemos aquí Este jugador Paul Baisset Del Málaga Está mirando si era fichaje Pero no Tenemos aquí A Xavi Prieto Tenemos a Dani García Y tenemos a Sergio Mora Y Sansone Nicola Sansone Últimos tres sobres Odriozola Opa Otro super golazo Tenemos a Dani Castellano Bóveda Junca Damián Suárez Y Borja García La verdad es que Es que Me estoy quedando Muy decepcionado Con este blister Ojo Últimos dos sobres Bustir O sea que no sale Por tercera vez Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Tenemos aquí A Vigas De la Unión Deportiva Las Palmas Bacali Que es baja del Valencia Que está en el Deportivo De la Colonia Cedido Y otro La Liga Stars Bien Bueno Estamos allá Tapando un poco El agujero Que han dejado El resto de sobres Porque madre mía Vaya desierto Sergio Rico La Liga Stars Que no nos ha salido La Liga Stars O sí O no Bueno Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Último sobre del blister Si queréis saberlo Tenéis que ver Mis anteriores vídeos Ya podéis ir dándole atrás Último sobre De este blister De 10 sobres De grandes almacenes Y demás tiendas Timor Super golazo Pechela Y otra La Liga Stars Justo al final Hemos arreglado Un poco El asunto Justo al final Ahí está Luka Modric Y que el Croata Con el Real Madrid Otro cromo especial El cromo de la Liga Stars Estamos con ese objetivo De buscar cromos La Liga Stars Que son los más especiales De la colección Aquí tenemos el tercero Y último De esta apertura Ahí está Luka Modric Y terminamos con John Giretti del Celta Y con Juan Frank Del Deportivo Y Granero Del Español Que tampoco es fichaje ¿No? No, poco es fichaje Bueno Que por cierto Muy pocos Muy pocos jugadores Del Deportivo No han salido ¿No? Pero qué pasa Panini Me estás vacilando Que yo soy del Deport Joder Bueno 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 Chavales Bueno Aquí está La apertura completa Del Blister En este caso Concreto Me he quedado así Un poco Descolocado Porque Si bien el año pasado Tuvimos una apertura Brutal del Blister Este año Bueno Nos han salido Tres cromos especiales Que son estos Tres De la Liga Stars Más el especial De Cristiano Ronaldo Es decir Este Luka Modric Este Sergio Rico Y este En Zonsi Los tres De la Liga Stars Que son los cromos Más difíciles De la colección De la Liga Este Y este Bueno Por nombrarlo también Este cromo especial De Cristiano Ronaldo Que siempre Es bonito tener un cromo Especial aquí Con brillos Del jugador portugués Pero del resto Pero del resto No nos ha salido Gran cosa Es más Nos ha salido Como visteis Bastantes jugadores Que han cambiado de equipo Jugadores repetidos También Algunos como Augustin Zadaleganes Que nos ha salido Tres veces Así que En vuestra cabeza Está la decisión De si es acertado O no Compraros Este Blister Que ya sabéis Como os decía 10 sobres 7 euros A 70 céntimos Cada sobre Evidentemente No hay ningún cambio En el precio Y lo hay En las grandes almacenes Carrefour El corte inglés Al campo Fnac Etcétera Etcétera Ahí es donde Lo encontraréis Para poder Comprarlo Si te ha gustado Por favor Deja tu like Comenta lo que te ha parecido Suscríbete al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Gracias!